Muchísimas gracias por estar acá disfrutando del sabor de la cumbia desde la Plaza Libertad. En esta tarde tenemos el placer del canal de Jackie Vlog SB y de parte de Guanacita. Tenemos acá a Don Tomasito y a Candadito. Nos van a mostrar cómo se vive y se siente el sabor de la cumbia desde la Plaza Libertad. Cumbia del Cuartetazo y Tamarindo. ¡A bailar mi gente! Cumbia del Cuartetazo y Tamarindo. Cumbia del Cuartetazo y Tamarindo. Cumbia del Cuartetazo y Tamarindo. ¡A bailar mi gente! Cumbia del Cuartetazo y Tamarindo. ¡A bailar mi gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!